Sí, es un convenio con la unidad de metagenómica, es un grupo de investigadores de nuestra unidad académica que van a realizar una serie de trabajos junto con el INIFAP para poder dar información acerca de algunos cambios que están ocurriendo en nuestro estado y en el mundo con respecto a las sequías, al deterioro de algunos cultivos. Esto es determinar un poco la genética de lo que hay en el suelo y ver cómo podemos remediarlo desde el punto de vista en la investigación y dar una solución. Para nosotros es importante porque nos acercamos a la sociedad a la que nos debemos la Universidad Autónoma de Zacatecas. La importancia es demostrar que lo que hacemos de manera sustantiva en nuestra unidad en investigación nos acercamos a formar recursos humanos en la parte de la licenciatura, la maestría y el doctorado y también vincularnos con las instituciones federales porque eso nos permite demostrar que podemos hacer trabajo en conjunto ambas instituciones. Para la unidad es importante porque demostramos todo lo que hacemos y a veces se piensa que no lo llevamos más allá, pero esto es importante porque el INIFAP como instituto federal también lo transmite a otros institutos, al de Aguascalientes, al de Durango, al de Coahuila y entonces se puede formar una red de investigadores en esta área y creo que todos nos damos la oportunidad de ganar en ese aspecto. Sí, así es. La Unidad Académica de Ciencias Biológicas tiene laboratorios que da servicio, como el laboratorio de inmunología que da servicios de autoinmunidad, el laboratorio de cáncer relacionado al cáncer de mama y BPH, y ahora este laboratorio nos va a dar la oportunidad de dar servicios no nada más al INIFAP, sino a otras entidades como puede ser GIAPAS, como puede ser CEMARNAP. Con toda la tecnología que tenemos podemos estudiar diferentes aspectos que necesiten saber acerca de los organismos que pudieran estar presentes en ellas. Ok, nos dará mucho gusto recibirlos aquí en la Unidad Académica. De manera específica es el laboratorio de hongos, filamentosos y bacterias, con la doctora Lucelena Vidales Rodríguez, que ella es la líder del proyecto y con ella podemos trabajar en las muestras que se necesiten conocer. Bien, ¿algo más que decirle? No, pues que siempre la unidad académica tratamos de estar a la vanguardia en investigación y dar servicio a la sociedad en diferentes aspectos que tenemos en investigación. Tenemos 12 líneas diferentes de investigación y eso nos da la oportunidad de resolver problemas en nuestro entorno. Muchas gracias, le agradecemos.